Europa sigue en el ojo del huracán de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo declaró el jueves el director regional de la Organización Mundial de la Salud. No se equivoquen, a pesar del clima primaveral, permanecemos en medio de una tormenta. Varios países aún no han sentido su impacto total, mientras que otros están experimentando una caída ya que la cantidad de nuevos casos de COVID-19 está cayendo. Es imperativo que no bajemos la guardia. El funcionario de la OMS reconoció que en estas últimas semanas ha habido señales alentadoras en países como España, Italia, Alemania, Francia y Suiza, pero que están atenuadas por cifras constantes o acrecentadas en otros como el Reino Unido, Turquía, Ucrania y Rusia. Y además de recordar que alrededor de la mitad de los casos de la pandemia se encuentran actualmente en Europa, afirmó que el número de casos registrados en el continente se duplicó en los últimos 10 días hasta alcanzar casi el millón.